Vamos con Saúl Méndez Rodríguez, luchador, político y revolucionario, colonense, hijo de Colón. Profesor Paredes, para que salude. Buenas tardes a todos los oyentes y bienvenido a este su programa Al Día con la Educación. Como ya lo señaló el compañero Díaz, está con nosotros hoy el compañero Saúl Méndez. Saúl, te conocemos hace muchos años, recuerdo cuando militábamos con el huaycucho en el IPT de Colón, recuerdo cuando estabas un año inferior al mío, luego tuve que irme de allí, quedaste tú encargado de la Secretaría General de la Asociación Federada, luego saliste de allí y comenzaste a militar en una de las organizaciones que para mi concepto muy particular, una de las más fuertes a nivel de Latinoamérica y cuidado no a nivel mundial. Has hecho una batalla enorme y hoy día podemos decir que gracias a la lucha de muchos compañeros entre esos, el compañero Saúl Méndez, el compañero Méndez, que ya en paz descanse, y Genaro, muchos de esos compañeros que han luchado juntos para que hoy día los obreros en la construcción tengan un salario digno. Y no solamente eso, y eso lo vamos a tocar al final, de que hoy se debe dar por finalizado lo que es el salario mínimo y sabemos que los obreros de este país están pidiendo un salario mínimo de 1.500, que es muy justo tomando en cuenta lo que es la canasta básica. Saúl, saludo para los colombianos que te estamos escuchando. Bueno, Alberto, primero expresar mi satisfacción por vernos, aunque sea por esta vía, en esta oportunidad, y además de eso, saludar al equipo que contigo está en estos momentos desarrollando el programa y a todos los radioescuchas que a través de esta emisora colonense nos van a escuchar. Y obviamente a todo el pueblo de Colón, a ese pueblo del humilde, honesto y trabajador colonense, del cual yo formo parte orgullosamente, pues naturalmente mi abrazo, mi solidaridad, mi cariño y la esperanza que entre todos podamos construir un país mejor. Y obviamente también aprovechar esta oportunidad para reencontrarnos. Como tú planteabas, nos tocó militar juntos desde muy jóvenes, adolescentes en la Asociación de Estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Colón. El grupo político que dirigía esa actividad era en efecto el Guaycucho. Luego entonces, al salir ya cada uno de nosotros en su generación correspondiente, pues nos correspondió de igual manera salir a buscar trabajo. la primera experiencia que tuvimos fue en Green Bay, en las maquiladoras, recuerdas tú que estaban en Cocosolo, y allí pues tratamos de organizar un sindicato en defensa de los trabajadores, que allí laborábamos en esa maquiladora. Eso no fue, no se logró materializar dada la persecución que se montó contra nosotros en ese momento. y en el año 90 me vinculó a la construcción en donde en efecto entramos al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción. Como veníamos del IPTC nos vinculamos como soldador en unas obras que se realizaban de Mezzanini en Zona Libre. Luego entramos con la empresa Gini Asociado. Allí fui representante sindical y me vinculo de forma orgánica ya a Suntra. Suntra en ese momento prácticamente se levantaba como el ave fénix de su ceniza y de un sindicato que una dirigencia vendida, entregada a los militares había destruido. Logramos levantar lo que hoy se constituye en este sindicato Suntra que nació en el 72 que tuvo su parte gloriosa que después cayó en una parte oscura y que ha sido levantada con los conceptos de carácter clasista que hemos desarrollado de la mano de la talla de dirigentes como Genaro López que estuvo al frente de la organización históricamente de compañeros de compañeros que también de Colón en el caso de Marco Andrade que tú debes conocer perfectamente también Díaz y obviamente entre todos la dirigencia y la base y la práctica conceptual de nuestras ideas nos llevaron a forjar el organismo sindical que conoce Panamá y el mundo en estos momentos y que en efecto juega un papel preponderante en la vida del pueblo panameño en la lucha social en la lucha patriótica en la lucha reivindicativa en la lucha por mejorar las condiciones de vida de la población panameña y del pueblo colonense obviamente junto al resto de las fuerzas del movimiento popular que hemos hecho causa común en muchas ocasiones para enfrentar la tragedia que nos hacen vivir de forma obligada el poder económico sus partidos políticos tradicionales en ejercicio de gobierno saúl saúl nuevamente te decimos gracias por estar con nosotros creo que para nosotros es un orgullo tú eres un hijo de colón igual como es el compañero víctor que estuvo con nosotros la semana pasada víctor alessi que hoy día es el rector del centro regional universitario de colón hijo de colón hemos salido de ya sea de balboa de la herrera de amador guerrero y hoy día somos dirigente de un cambio social el programa se titula al día con la educación y yo recuerdo cuando era nuestro candidato a presidente de la república en el 2019 y te vuelvo a repetir era eras y serás siempre mi candidato quiero que lo sepas ¿no? en el 2019 tú firmaste un compromiso nacional por la educación con la gente de Copemi ¿no? y recuerdo que ahí habían seis ejes temáticos entre eso está la calidad de la educación Saúl ¿a qué llamas calidad de educación con lo que tenemos hoy día en el sistema educativo panameño? creo que el elemento a analizar es un elemento sustancial en el desarrollo y en el proceso como nosotros lo entendemos de liberación de nuestro pueblo de nuestra liberación social y completar nuestra liberación nacional para hablar antes de calidad tenemos que hablar de educación y a mi entender y era la propuesta que hacíamos a nombre del Frente Amplio por la Democracia nuestra educación tiene que ser una educación laica científica analítica crítica tiene que ser una educación para la liberación de las personas es decir del ser humano que estamos formando y esta educación de la cual estoy haciendo referencia es posible solo si logramos cambiar de forma general las estructuras de poder del Estado panameño el modelo de educación que hoy tenemos obedece a los intereses económicos que controlan el poder del Estado panameño y en términos de calidad de la educación que fue tu pregunta naturalmente la misma ha sido desmejorada no solo en el desarrollo de los elementos de infraestructura no solo en los desarrollos de elementos carentes de toda forma de los materiales que se requieren para el proceso educativo los materiales que tienen que ver con didáctica que tienen que ver con formas de diseñanza y demás incluso los niveles tecnológicos que hoy está utilizando el mundo para llevar adelante este proceso sino también incluso ha sido desmejorado el pensum el pensum académico en función pues del modelo de ciudadano que el sistema político económico y social panameño regentado por el poder político le da a nuestro pueblo que modelo de hombres y mujeres ha querido crear el neoliberalismo en el mundo a efectos de poder seguir explotando a toda la humanidad en esa dirección esa es parte de lo que hoy estamos cosechando en nuestra educación en términos generales y particularmente en la educación panameña que entendemos entonces nosotros como contrapropuesta a eso cuando hablamos de la calidad de la educación entendemos en primera instancia centros dotados de todos los instrumentos de todas las condiciones necesarias para el saber para que pueda ser transmitido por nuestros educadores a nuestros estudiantes con los criterios esbozados ya hace un rato entendemos por calidad de la educación un pensum que está relacionado con el momento actual que vive la humanidad con los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere para ese desarrollo del que estamos hablando estamos entendiendo por calidad de la educación además de eso el perfeccionamiento permanente de nuestros compañeros docentes nosotros proponíamos para mejorar la calidad de la educación maestrías en específicamente en la materia educativa a efecto de mejorar la capacidad de nuestros docentes para transmitir los conocimientos en pedagogía y esta maestría tenía que ser asumida como costo por parte de el Estado es decir que todos estos elementos encaminarían la posibilidad real de elevar la calidad de la educación pero tenemos que ver este problema también en el entorno socioeconómico de nuestros estudiantes como sabemos le ha tocado a los educadores panameños no solo resolver los problemas académicos sino que tener que atender los problemas socioeconómicos de nuestros estudiantes como puede ser el hambre con el que asisten muchos de nuestros estudiantes a la escuela como puede ser la carencia que tienen en el hogar para suministrar las herramientas necesarias los libros los cuadernos etcétera como puede ser incluso los problemas psicosociales generados desde el seno familiar y así sucesivamente entonces el Estado para garantizar calidad de la educación también requiere poder garantizar alimentación a nuestros estudiantes para que puedan estar en ese proceso es decir y que puedan asimilar lo que estamos buscando pero seguimos desarrollando el problema en el entorno social los padres de familia de los educando tendrían que tener garantizados para ellos y para sus familias los modos y condiciones de vida que permitan el desarrollo humano es decir que significa eso significa que las personas tendrían que tener garantizados como política de Estado trabajo salario digno vivienda agua potable salud pública tener los nutrientes los alimentos necesarios para el desarrollo del organismo humano y con todo esto es que podríamos nosotros pensar en que podríamos hablar de la calidad de la educación viéndola como elementos integrales nosotros propusimos en aquel momento y suscribíamos junto a los gremios docentes el planteamiento del 6% del Producto Interno Bruto pero no solo necesitamos 6% eso tiene que ir progresivamente aumentando para poder satisfacer las necesidades que en materia de educación tenemos la educación de la que se nos habla ahora y tú lo sabes Díaz como lo sabe el resto de nuestros compañeros docentes es una educación por competencia es una educación donde los seres humanos en realidad cada vez más se nos promueve porque el sistema así funciona el individualismo es decir la insolidaridad entre los seres humanos y naturalmente eso no puede seguir de la mano en la forma en que se está dando entonces quienes hablan de calidad de la educación fundamentalmente vemos por un lado a la patronal y por otro lado a quienes son sus piones los gobiernos ellos no les interesa en realidad ni mejorar la calidad de la educación ni mejorar la educación en términos reales porque ellos necesitan el modelo de ciudadanos que han estado formando para efectos que ellos puedan seguir reinando en la forma en que lo están haciendo contra el interés nacional contra el interés colectivo y contra incluso la existencia misma de la vida humana esa es parte de los problemas disculpa que haya hecho un planteamiento de orden integral en torno al tema pero creo que tenemos que darle un enfoque general a una situación tan importante como lo es la educación de nuestros futuros profesionales nuestros futuros ciudadanos que es necesario que de una vez y por todas podamos verla incluso la educación inserta en el modelo de desarrollo nacional inserta en el modelo de desarrollo humano inserta formando los profesionales que requiere la patria para poder desarrollar claramente el modelo económico distinto al que ya tenemos así que tenemos que ver este tema de forma integral tenemos sintonía desde Panamá Centro el compañero Jairo también tenemos sintonía de todo el grupo de Portobelo Estéreo que está en sintonía el grupo de Portobelo Estéreo está en sintonía un saludo también a la profesora Miller hasta Boca del Toro profesor Paredes un abrazo una preguntita más desde la perspectiva social que uno puede decir de la equidad educativa fíjense en el análisis que acabo de hacer de carácter integral en materia de equidad naturalmente como está estructurada la sociedad dicha equidad no existe o es un eufemismo prácticamente por eso es que cuando nosotros estamos hablando de la educación pública y estamos hablando de que sea una educación con las características mencionadas en función de la liberación del ser humano de seres humanos que en realidad estén formados desde un punto de vista analítico científico crítico humanista integralmente entonces si empezamos a formarnos de esta forma no sólo vamos a hablar de equidad en función del tema educativo sino equidad en términos sociales en términos generales en términos de la sociedad en la que nos encontramos nosotros tenemos una sociedad que como todos sabemos hoy es una sociedad inequitativa es una sociedad injusta es una sociedad donde unos cuantos han acumulado 115 personas en Panamá han acumulado 20 mil millones de dólares una sociedad en la que la inequidad se ve reflejada entre el proceso de las escuelas élites privadas y las escuelas públicas es decir cuando analizamos todo esto en detalle como lo estamos haciendo nos damos cuenta que hablar de equidad no es tratar de comparar la escuela rancho con el colegio avergado construido recientemente y hablar de equidad en ese sentido no nosotros entendemos equidad en materia educativa en que los centros escolares públicos estén dotados de todo lo necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje entendemos equidad que los recursos que están destinados para la educación lleguen a tiempo entendemos equidad en función de garantizar la educación gratuita desde el jardín de infancia hasta los niveles universitarios entendemos equidad garantizarla a nuestros estudiantes alimentos en el proceso educativo entendemos equidad en función de las oportunidades que se generen en una economía planificada que una vez pasa el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que tiene que estar vinculado al proceso productivo y que una vez salen de las aulas de clase sea de secundaria o sea universitaria tengan puestos de trabajo puestos de trabajo dignos ojo con salarios dignos con estabilidad y con las garantías que representa el salario digno así como nosotros entendemos la equidad no la podemos valorar única y exclusivamente en función del tema del proceso enseñanza aprendizaje sino vincularlo como está vinculada a la vida integralmente al proceso de ella misma y de su desarrollo entonces cuando estamos hablando de equidad naturalmente lo que acabamos de narrar no se asemeja a lo que existe hoy o a los conceptos que algunos levantan sobre equidad de la educación que nada tiene que ver con desarrollo humano que nada tiene que ver con desarrollo nacional que nada tiene que ver con la dignidad humana sino que tiene que ver con los preceptos y conceptos creados para que en la sociedad inequitativa en la que vivimos siga reinando entonces eso hay que acabarlo y así lo interpretamos nosotros Saúl Saúl el secretario general el secretario general te manda saludos igual que la junta directiva la profesora Rosa Madrid también está en sintonía saludos mira Saúl tú dijiste algo muy importante tú dijiste el factor humano los docentes tenemos que invertir en los docentes tenemos que invertir en esos docentes en la actualización del mismo algo que nosotros hemos venido diciendo hace muchos años que creemos en la actualización del docente ¿por qué? porque la educación es así dinámica la educación es dinámica ¿pero qué ocurre? nosotros no tenemos un plan real de formación de docentes ¿no? nosotros carecemos de eso te podemos decir de que para este año 2022 el cual el docente debe entrar en capacitación a partir del 31 de enero yo te puedo decir a ti que son los mismos seminarios y programas entonces la gran pregunta es o la pregunta que te podemos hacer a ti es la siguiente con estos planes obsoletos ¿la educación va a tener algún cambio desde la perspectiva social? ¿se va a cumplir con la expectativa que se espera realmente de una sociedad que le exija a los docentes cada día más y más y más pero menos a los gobiernos de turno y nos hemos dado cuenta que pos invasión esto ha sido peor aún porque menos invierte en educación ¿tú crees que con esta formación de docentes paupérrimas que tenemos la educación va para un lado hay que ser muy honesto en esto Saúl bueno la educación no va a ir a ningún lado en los parámetros que existen actual porque son los que convienen al poder económico y a sus instrumentos políticos los partidos tradicionales y sus piones recordemos como estamos hablando de un sistema un modelo económico político y social la educación juega un papel en el orden ideológico dentro del modelo económico es decir estamos en el sistema capitalista los capitalistas tienen control del estado como clase social y a partir de allí todo el andamiaje económico político ideológico el andamiaje concerniente al pie de fuerza a lo que llaman en Panamá los estamentos de seguridad y demás todo está en función de los intereses del capital entonces es importante definirlo desde el punto de vista científico aquí no estamos hablando de retórica ni estamos hablando de elementos que no se pueden probar científicamente estamos hablando de lo que es la realidad en torno al control del estado entonces visto desde ese punto de vista valga la redundancia naturalmente que bajo los esquemas creados en la sociedad actual la educación no va a encontrar los elementos que requerimos para la vida digna para el desarrollo humano para el desarrollo social para el desarrollo económico distinto y otra cosa debemos recordar en torno al tema educativo y es que aquí no hay políticas públicas dirigidas realmente a elevar la calidad de la enseñanza y elevar también los niveles de actualización de especialización de nuestros docentes nótese que aquí el gran esfuerzo que hace el maestro el profesor de seguir estudiando una vez concluye la cantidad de maestría posgrado que se siguen desarrollando o actividades académicas generalmente todas son costeadas por el propio profesor el propio docente y ni siquiera hay un reconocimiento real de ese esfuerzo individual que hace la persona para seguir perfeccionando su profesión no existen políticas públicas para él incluso las políticas públicas que existen por parte de la clase dominante y su gobierno hagamos el ejercicio hagamos el corte histórico estamos a unos días del 20 de diciembre cinco días exactamente que vino la famosa democracia en las bayonetas gringas que ensangretó nuestro país y con ella la era se abre la supuesta era democrática nosotros hemos tenido siete gobiernos en Panamá siete siete gobiernos Endara El Toro Mireya Martín Martinelli Varela y Cortizo hemos tenido siete asambleas de diputados se han visto siete magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y cuál ha sido la política pública de estos gobiernos que son los que dirigen que son los regentes de la educación pública cuál ha sido aquí lo primero que se hizo es llevar a la educación a los niveles de mercado así es como podemos explicarnos la cantidad de universidades privadas que hay la cantidad de escuelas privadas que hay que se promulgaron por doquier modificaron el pensum académico para desmejorarlo no para mejorar incluso esa gracia consistió a que generaciones de estudiantes terminando su bachillerato no pudieran ingresar en universidades a estudiar carreras de licenciaturas porque al reducirle el pensum académico no se cumplía con los requisitos de ingreso a nivel universitario ¿en qué han apostado? en que aquí lo que hay es que crear técnicos lo dicen una y otra vez los voceros patronales los ministros de educación los gobiernos porque eso es lo que ellos necesitan para el desarrollo económico entonces no hay políticas públicas para mejorar la educación pero sí hay políticas públicas para empeorar la calidad de la educación pero nosotros no nos podemos quedar analizando que esto ocurre y que porque llegó un gobierno y el otro y que son partidos distintos no, esto ocurre porque no importa qué gobierno haya llegado en los últimos siete administraciones o treinta y un años no importa si fue el PRD el arnulfismo el cambio democrático el molirena el partido popular los falsos independientes o los nuevos partidos que se han inscrito todo de corte neoliberal y propatronal ellos no van a propunar por los cambios que nosotros estamos planteando y no lo van a hacer porque ellos son peones del poder económico que es el que regenta en realidad el proceso educativo en Panamá como regenta el proceso en la economía como regenta las estructuras del Estado indistintamente que el pueblo salga y vote y escoja su próximo verdugo de los próximos cinco años puede ser hombre o puede ser mujer como fue el caso de Mireia pero la situación cada vez más empeora fíjese mi estimado compañero Díaz y el resto de los compañeros que nos están escuchando preguntémonos si después de 31 años de pseudo democracia la educación es mejor hagámonos esa pregunta y contestémosla con conciencia si es mejor la educación pública en Panamá después de 31 años de supuesta democracia la respuesta es obvia claro y por qué está así porque a alguien le interesa que esto siga así que se mantenga a quien le interesa claro a quien le interesa al poder económico le interesa que este programa dura 30 minutos ya nos regalamos 5 minutos cada vez que tenemos una entrevista buenísima pasa de lo mismo ok mira quiero cerrar con esta pregunta pregunta saúl de acuerdo al artículo 233 de nuestra ley orgánica el gobierno debe invertir el 6% del producto interno bruto debe invertir y nosotros lo único que vemos es de que todos los gobiernos a partir del toro valladare que reforma la ley la ley orgánica de educación con la ley 34 la reforma y mete ese artículo pero ni el mismo el año siguiente lo cumple y ningún gobierno lo ha cumplido ninguno pero siguen exigiendo que haya calidad de la educación siguen exigiendo equidad de educación siguen exigiendo formación de docentes siguen exigiendo muchas cosas bien pero nosotros vemos que los gobiernos si dicen de que Panamá ha mejorado su punto y su estadía o sus estadísticas a nivel comercial y mundial el producto interno bruto ha aumentado pero para quien ahora en estos momentos hay una discusión importante que es el salario base ¿no? el salario base de los obreros de este país que nosotros compartimos lo que dice Frenadeso lo que dice Conusi Suntra que debe ser un salario mínimo de 1500 balboas y por qué no es una locura como muchos dicen por ahí sino es que la canasta básica está disparada cuando usted va a pagar la luz usted paga hoy día el doble cuando usted va a pagar el servicio de teléfono que es una necesidad y no es un lujo es un billete ¿no? cuando usted cuando usted va a pagar la data que necesita su hijo para poder educarse es otro billete si sumamos todas estas cosas el dinero no alcanza disminuye el poder adquisitivo del panameño la pregunta es para cerrar ¿cómo va la discusión del salario mínimo y qué es lo que podemos esperar hoy en la tarde como noticia? fíjate voy a tratar de resumir esta respuesta de la siguiente forma ¿qué es lo que dice la constitución política en el título tercero que habla del trabajo? que el salario mínimo debe revisarse en el país cada dos años pero además da un ordenamiento jurídico que es que debe el trabajador y su familia recibir un salario mínimo que sea decoroso que haga de ellos su vida decorosa eso lo dice la constitución el código de trabajo establece en su ley orgánica comisión además de toda la dependencia del ministro de trabajo habla de comisiones permanentes entre ellas la comisión nacional de salario mínimo que debe según la ley establecer recomendaciones al ejecutivo de cuál debe ser el salario mínimo el salario mínimo en panamá como sabemos en esta falsa democracia es tan ínfimo que no alcanza ni siquiera para el costo de la canasta básica de alimentos pero las personas no solo viven de alimentos requieren educación salud vivienda agua potable requieren recreación en fin todos los condicionantes para la vida decorosa y como todos entendemos en este país eso no ocurre ahora bien qué es lo que hay que estudiar para poder hacer recomendaciones hay que estudiar cuál es el costo de la vida el costo de la vida de una familia promedio en panamá de 3.8 el estudio que acabamos de terminar en la confederación nacional de unidad sindical independiente dice que una familia promedio de 3.8 integrante requiere para poder satisfacer sus necesidades básicas estamos hablando de lujos requieren 1500 dólares mensuales de ingreso ahora cuando planteamos esto hay todo un revuelo hemos visto a las autoridades patronales del trabajo salir a decir que este no es el momento para aumentar hemos visto a los empresarios a través de sus gremios salir a sus propios medios a decir que este no es el momento para aumentar que estamos en crisis una crisis grave etc pero si compramos esa tesis que estamos en la crisis la cual no podemos obviar que es cierta que estamos en una crisis la pregunta que yo me hago y le hago a los que nos escuchan es y en medio de la crisis nos subieron los precios de los alimentos y en medio de la crisis nos subieron el precio de los medicamentos y en medio de la crisis nos subieron el precio de la electricidad de la telefonía de los materiales de construcción en medio de la crisis si lo han subido de forma exorbitante entonces es como la ley del bobo o la ley del embudo que los empresarios te suben todos los precios el día que le da la gana, la hora que le da la gana como les da porque así se lo ha permitido la ley de libre oferta y demanda que instauraron en este país después de la invasión pero cuando le toca a los trabajadores aumento, entonces espérate razona, entiende estamos en crisis es decir, esto no puede seguir siendo por eso es que necesitamos ciudadanos educados crítica, analítica científicamente una educación liberadora que nos haga pensar como es posible que estos sinvergüenza nos suben el costo de la vida los precios en que están el día y la hora en medio de la crisis como le da la gana pero cuando toca los aumentos a los que trabajan entonces ellos dicen que 1500 no puede ser entonces tenemos un doble yugo trabajamos por bajos salarios y para quienes trabajamos por bajos salarios nos encarecen la vida por el cielo entonces no podemos seguir con este nivel de inequidad con este nivel de injusticia que va a ocurrir bueno ya conoce y ha anunciado cuál es su recomendación al ejecutivo ese es nuestro deber y lo hemos hecho público los empresarios se oponen al gobierno le toca promulgar el decreto pero en la falacia han querido convertir en esto como si fuera una negociación como si se estuviera negociando en un momento determinado no hay ninguna negociación yo quiero decirle al pueblo lo siguiente y se lo dejo como reto y tarea ustedes saben bien que el gobierno no va a firmar un decreto de salario mínimo con 1500 dólares solo vamos a lograr eso cuando organicemos nos organicemos pensemos y luchemos por cambiar la actual situación que vivimos y la organización y la lucha no solo son en los gremios como Asomogreco Zuntra y todos los demás gremios no es el pueblo organizado en poder popular que eleva la lucha reivindicativa la lucha política por el poder del Estado para cambiar la correlación de fuerza que existe hoy para construir un Estado nuevo con nuevas reglas del juego a través de una constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre y que funda el nuevo Estado sobre la solidaridad humana sobre el trabajo decente sobre la equidad sobre los derechos fundamentales los derechos humanos cuando hagamos eso entonces esta historia va a empezar a cambiar ahí está nuestro reto dentro de dos años y medio nos van a llamar a votar ¿por quién vamos a votar? por lo mismo de siempre por lo mismo de los últimos 31 años llegó la hora de que todos sabemos lo que está pasando en Panamá y la pregunta es si queremos cambiarlo si estamos contentos con la narcopolítica si estamos contentos con que los derechos salud, educación vivienda, agua potable son casi inexistentes si estamos contentos ahora con que nos roben hay dos individuos en Estados Unidos que están entregando 28 millones de dólares que le robaron al pueblo panameño y sale un tonto a decir no él robó pero hizo y mucha gente repite esa tontería hay que parar eso y hay que empezar a pensar en el país que queremos en lo que anhelamos y en qué país queremos dejarla a nuestros hijos quiero darle gracias gracias baby por la oportunidad te voy a dar 30 minutos para que te despidas 30 segundos perdón 30 segundos para que te despidas y le deseo una feliz navidad a este pueblo un pueblo que te vio crecer un pueblo que espera mucho de la organización y me quedo con esas dos palabras organizar y luchar Saúl Méndez 30 segundos bueno primero espero desde lo profundo de mi corazón que podamos pasar esta fiesta de fin de año lo mejor posible y digo lo mejor posible porque sabemos que hay mucha gente que está padeciendo de hambre gente enferma el COVID sigue y dentro de esas circunstancias cuando nos reunamos en el seno familiar no solo celebremos pensemos en el país que queremos analicemos si lo que nos está ocurriendo está bien y si no está bien y llegamos a la conclusión entonces analicemos cambiar lo que está pasando y para cambiar tenemos que organizarnos tenemos que pensar y tenemos que luchar por construir el Panamá que tanto anhelamos porque si sabemos el Panamá que queremos ahora falta conquistarlo que a mi pueblo y a mi pueblo de Colón un pueblo aguerrido que ha luchado a lo largo de su historia le toca también un pedazo del cambio de la historia y entre todos colonenses y resto del país estamos obligados a construir un nuevo Panamá lleno de esperanza de equidad lleno de ternura y amor donde podamos vivir feliz finalmente así que a todos bien gracias Saúl por esas sabias palabras y a todos los oyentes se les invita pues a estar pendiente de esta su emisora por todo el estéreo